A Comisión Mixta remitió a la Cámara el proyecto que establece que los condenados por delitos sexuales contra menores no podrán acceder a la rebaja de penas. El texto considera la gravedad que conlleva atentar contra la integridad sexual de un niño, niña o adolescente y las particulares circunstancias de este tipo de ilícitos. La iniciativa define el catálogo de delitos en los que no se aplicará la rebaja, establece que la Comisión de Beneficio de Reducción de Condena deberá considerar informes sociales y psicológicos relativos a los condenados, estudios que serán especialmente elaborados para los fines de la presente ley. La Cámara había propuesto agregar a un representante del Ministerio Público. Sin embargo, el Senado suprimió este cambio. En segundo término, la Cámara aprobó y despachó el proyecto que deroga los artículos 13 y 14 de la Ley 16.441 que creó el Departamento de Isla de Pascua de 1966. El texto deroga la norma que dispone que cuando los delitos contra el orden de las familias, moralidad pública y contra la integridad sexual o la propiedad sean cometidos por naturales de la isla y en el territorio de ella, se impondrá la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el delito de que sean responsables. Los ilícitos incluyen el aborto, violación, estupro, ultrajes públicos a las buenas costumbres e incesto, entre otros. También atentados a la propiedad como robo, hurto, usurpación e incendios. Además, suprime el beneficio que se podía aplicar en Isla de Pascua, que permitía que, en aquellos casos en que el tribunal aplicaba penas de presidio, reclusión o prisión, se podía disponer que hasta dos tercios pudiesen cumplirse fuera del establecimiento carcelario.